La empresa pública municipal para la gestión y competitividad impulsa el mes de la creatividad e innovación con una serie de actividades que se desarrollarán en Guayaquil hasta el 29 de abril. En Guayaquil se presentó el denominado mes de la creatividad e innovación que consta de varias actividades que se desarrollarán hasta el 29 de abril. Talleres, capacitaciones, food camps, encuentros, ecosistemas, momentos de networking. La creatividad es un proceso imaginario y la innovación es un proceso productivo. Esto quiere decir que con la primera creamos ideas y con la segunda se introducen estos cambios. Ambas transforman realidades, cambian vidas, rompen lo establecido para crear soluciones y cosas. La actividad es impulsada por la empresa pública municipal para la gestión de la innovación y competitividad épico con la finalidad de impulsar el talento de las personas y las nuevas tecnologías. ¿Qué buscamos con esto? Conectarnos, fortalecer las comunidades y los ecosistemas que hoy en día tenemos. Y la innovación como elementos claves del desarrollo, no solamente del desarrollo empresarial, sino también el desarrollo de nuestras comunidades, esas comunidades que queremos, esas comunidades más equitativas, más inclusivas, que garanticen la satisfacción de nuestros ciudadanos. Este programa cuenta con el apoyo de diferentes aliados. La UTEC, la ESPOL, la Universidad de las Artes, ECOTEC, la Universidad Católica Santiago Guayaquil, la Universidad Casa Grande y la Universidad San Francisco de Crito, aliados de las empresas privadas. Jorge Sely, Telerama Noticias.